Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Marcos. El título de mi charla es Educación y Chabates. Simplemente me he conocido por el grupo. Durante el año se me fueron ocurriendo bastantes cosas que ellos tenían antes de hablar. Se me fueron pasando por la cabeza la mujer, la belleza, el imán social que tiene eso. Se me pasó por la cabeza los temas tabú, el sexo, las drogas, la muerte. También el manismo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Se me ocurriendo un montón de temas así que hacen quedar raigrosos como es el arte no sabe hablar de su casa. No se crean que va a hablar de eso mismo, no, no. Me metí por la charla esa del humanismo que ya no tenía armada el año pasado porque se ve que no salí mucho de mi casa. Y estaba ahí. Estaba todo a dar gracias a hablar más. Pero por una razón no se daba. Yo creo que los temas uno los va hablando a medida que va surgiendo, ¿no? Entonces este tema como que ya lo había pasado en ese momento y no por una razón ya lo había pasado. Ya estaba en esa etapa, digamos. Y lo del tabú y de la mujer fueron como calles. No olvidé que se me ocurrieron y después pasaron. Entonces no llegué a vivir nada. Y bueno, así la fui a pasear, día a día, mes a mes, nunca escribía nada. Hasta algún día estaba ahí en la compu, estaba haciendo un informe. Y me pasó lo mismo que me ha pasado todos los días. Mi cuerpo tiene como un mecanismo de ennesto así para cuando tengo que hacer cosas que me gustan. Que empieza así como, no sé, tengo hambre, tengo sed, quiero ir al baño, etc. Cualquier cosa para sacarme de ese lugar. En este caso lo que me pasó fue que me empecé a imaginar así como si estuviera hablando de una charla fe. Como que me comía su vídeo y empezaba a decir cualquier banana frente del otro mundo. Me empecé a escribir. Lo primero que se me ocurrió. Leí, 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 leí. Bueno, a mí el que estuve escribiendo me di cuenta de que sí había un tema que tocaba todas las charlas que en su momento se me habían ocurrido. Y que además lo veía día a día, lo veía realmente una garza. Lo veía en la gente que tira basura al suelo, en los que quieren pasar por arriba de los demás. Lo veía en los que tiran papeles al micritorio, donde están la nariz abierta. Lo veía en los que insultan a los chetos. Pero cuando a él, por favor, le dicen, ¿esto está recheto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, muchas situaciones. ¿Y cómo se soluciona todo esto? Pero eso es una conectación, simplemente, con que un día los padres o maestros o profesores le digan a un nene, dirá, si vos tirás basura a la calle, esa basura en algún momento va a trapar a alguna croaca, si tapás una croaca, cuando llueve se puede generar mi intención, y si no anda tu casa, o si no anda la casa de alguien más. Pongamos cuenta de un tipo que vive acá en dos cuadras, y no se disculpa una vez, se disculpa muchas veces, porque la croaca se da par y es un trabajo de estar basura. Entonces, ese tipo, año a año, se disculpa en la casa y va perdiendo los muebles, va perdiendo a los electrodomésticos, va perdiendo muchas cosas, va perdiendo las ganas, porque siempre hay mucha desgracia, y ese tipo, un día, desesperado, empieza a robar, o empieza a hacer cosas peores, y cuando uno ve que otro está robando, y ve la injusticia, dice, ah, pero que lo pago, yo también lo hago si es demasiado peor. Entonces, empieza a tener una buena línea. Entonces, ¿está a causa de qué? De que alguien tiene basura, la calle se cae para que lo haga. Igual le va a dar un poco a la niestra para el pibe, de que si le hagas una basura, de que si cualquier cosa mal, se va a caer el mundo, la ropa, la idea de eso. Pero si era la idea, de que las cosas que hacemos tienen un efecto después en lo demás. Y si bien lo más limpio, nos puede pasar más limpio. Nosotros, llegamos al cuarto año, no sabemos que esta salida de quién, la elegimos por los cartes, nos terminamos comiendo cuatro años de una carrera que no nos gustó, y después, vamos a la facultad y cambiamos de carrera tres veces. Y recién ahí por ahí nos tomamos cuenta de que nos gustaría haber aprendido a tocar el piano, o a hablar un idioma, pero ya estamos en otra etapa de la vida que quizás no se pueda. Y todo a raíz de una sola pregunta. No sé, ¿qué quiero? Toda a raíz de no haber sabido qué quería. Si un día de estos, en vez de mirar el Instagram, nos hacemos esa pregunta, nos podemos ahorrar muchas frustraciones y agarrarnos muchas alegrías. Bueno, quiero dejar este tema de la educación como una semilla de la familia en ustedes, y hablamos un poquito de la charme a ustedes. No sé, no sé, no es posible. No es que sea un gran reto. Bueno, sí, es un gran reto, pero no es... Tanta poca, es un milagro que suba hacia arriba. Yo creo que el mayor enemigo que hay son los nervios. Pero hay maneras diferentes de ir viendo eso que quizás nos ayuden. Por ejemplo, ¿quién es el que está acá al frente mío que me da miedo? Que me va a comer. Que yo diga, ay no, no, no lo puedo ver. ¿Qué le van a decir en todo caso? La charla fue buenísima. Ah, pero yo no sé qué es él. ¿Qué onda? No hay ninguna persona acá que es inferior y superior a nadie. Somos todos iguales, inclusive alumnos y directores o vicepresidentes. Somos todos seres humanos al piñal cabo. Claro que hay problemas de respeto, pero nada nos tiene que poder impedir hasta hablar. Por otro lado, hay algo que se llama auroras espejo, que no me acuerdo en qué parte del cerebro está. Pero lo que hacen es copiar lo que hace el otro. Y la razón es algo que se copia muy fácil. Entonces, si uno está acá arriba y lo disfruta y se ríe, al mismo tiempo se le contagia eso, se le pega. Eso es una parte muy importante. Por otro lado, lo que es el tema que se ve lo que hace fundamental. Se puede trabajar a lo largo de todo el año con la profesora, que se van a hacer unas reuniones, y se van a guiar a los chicos para que cuenten lo que les gusta, para que cuenten la manera de decirlo. Pero tampoco tiene que ser la gran verdad, el señor tema. Yo no me acuerdo que, acá hablando boludeces, ya sé diciendo cualquier cosa. Por ejemplo, hablando de un tema que quizás a muchos no les interesó, pero que sin embargo apestó y creo que lo pude transmitir. Por lo menos que hayan sido como ser la que les interesa. Con mucho trabajo, eso depende de cómo te lo tomes. Y qué hubo de acuerdo. Por un lado, me divertí mucho con los memes que a mí me gustan. y me preparé un poco más para todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.